de la maestra Erika Berlanga En este momento que tenemos declaraciones anuales para personas físicas, quise compartir contigo y con tu auditorio un caso de un contribuyente que acudió a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente dado que la autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, le rechazó sus deducciones por concepto de créditos hipotecarios. Si quieres te comento un poco de antecedentes para que entendamos mejor el tema. Y que puede rechazarlo, ¿no? Exactamente. Este contribuyente en un primer momento presentó su declaración automática y incluyó deducciones por concepto de dos créditos hipotecarios, o sea, intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, para dos casas de habitación. Y la autoridad le devolvió normalmente y después, por medio de facultades de comprobación, verificó el saldo a favor y le determinó un crédito por un saldo a favor indebido. Esto es porque consideró que él no pudo haber deducido dos créditos hipotecarios por dos casas de habitación, sino que tuvo que haber hecho solamente deducirlo por una sola casa de habitación. A ver, esta parte es importante, para que lo sepa nuestro auditorio. Puedes deducir casa, habitación, hipoteca. El SAT te puede devolver el dinero, te puede hacer tu devolución, pero corres, como todos, corres el riesgo que a lo mejor uno, dos, tres meses más adelante el SAT diga, espérate tantito, lo que te devolví no te corresponde. Efectivamente fue el caso que sucedió en este hecho que te estoy narrando. Y la cuestión aquí fue por justamente esa interpretación que da el SAT al artículo 151, fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta. A juicio del SAT, el precepto al establecer que son créditos hipotecarios destinados a su casa habitación, le da entendido que es a una sola casa habitación. Y a diferencia del criterio de Prodecon no es así, sino el hecho que diga el precepto a su casa habitación quiere decir que puede ser el uso o destino que se dé al crédito, es decir, a una casa habitación, lo cual no limita el número de inmuebles a los cuales puede aplicar los créditos o el crédito hipotecario que contrate. En este caso se interpuso el medio de defensa, se le dio el, se le otorgó el servicio de representación legal al contribuyente, se obtuvo una sentencia favorable, se dictó la anulidad del crédito fiscal determinado, y el contribuyente obtuvo su saldo a favor de un aproximado de 24.500 pesos. Aquí lo importante y relevante del criterio de Prodecon, que fue los argumentos que presentó en la demanda, es que justamente el precepto no distingue ni expresamente señala esa limitante, sino nada más dos requisitos esenciales para la procedencia de la deducibilidad de créditos hipotecarios. Uno, es que el crédito o los créditos hipotecarios sean contratados con instituciones financieras mexicanas, partes del sistema financiero mexicano. Y dos, que el crédito o los créditos en su conjunto no rebasen 750.000 unidades de inversión, que son aproximadamente 4.500.000 pesos. Otra cosa importante es que la autoridad está prejuzgando sobre la capacidad contributiva y sobre la capacidad económica del contribuyente. Cuando tú sabes, Francisco, el derecho regula la actuación de los individuos externa y no asil interna, entonces no puede ir a subjetividades. ¿A qué me refiero con ello? Que pueden ser muchos los casos por los cuales un contribuyente tenga que acceder a adquirir más de un bien inmueble. Pongamos un ejemplo, un matrimonio, una familia, se disuelve el vínculo matrimonial y la mamá se queda con los hijos en una casa y el padre tiene que adquirir otro bien inmueble para habitar en él. O ahorita en el país en donde vivimos, el tráfico, las lejanías a los centros de trabajo, pues puede darle lugar de que muchas personas opten por adquirir un pequeño bien inmueble cerca de su lugar de trabajo. Pero realmente son cuestiones subjetivas que la autoridad no debería de analizar para rechazar o establecer una limitante en el proceso. Mira qué importante, porque yo creo que la mayoría, como yo en este caso, teníamos, y a partir de ese momento ya deshecho esa opción, teníamos la idea de que si tenía yo el poder deducir un crédito de patifario es sólo uno, el de mi casa. Pero la posibilidad de que tengas, estés pagando la casa de tu familia y la tuya aparte, y eso te abre la posibilidad, y sobre todo, que tengan el apoyo de Prodecon en este caso, para que no se queden solos, valga el término. Y es importante aclarar lo que acabas de comentar, el precepto regula que tú puedes optar por adquirir más de un crédito hipotecario, pero aquí es donde jugamos con los criterios encontrados entre el SAT y Prodecon. El SAT dice que es uno o más créditos hipotecarios predestinados a una casa habitación, y Prodecon, la interpretación que da es que es uno o más créditos hipotecarios destinados a una o más casa habitación. Déjame hacer tu gran pregunta nada más, que nada tiene que ver con esto del crédito hipotecario. Si yo tengo un crédito de automóvil, ¿puedo tener dos? Puedes tener dos, y también depende del régimen fiscal en que te encuentres. Si estás en actividades profesionales y podrás, en otros casos no se puede. O sea, como deducción personal de persona física asalariada, no podrías deducir esa parte. Exacto. Erika, te agradezco, como siempre, el que nos ayuden aquí en Prodecon a apoyar a nuestra audiencia, a tener una visión mucho más clara de cómo defenderse. Si me permites, Francisco, invitar a todo tu auditorio para que, si tienen alguna problemática fiscal de impuestos federales, acudan a nuestras oficinas o nos llamen al teléfono 12-059-1000 o al 0-1-800-611-01-90. Perfecto. Ahí está el apoyo de Prodecon.